Pues este rato de oración lo vamos a hacer considerando las lecturas del segundo domingo de Adviento como pues todo el Adviento es una preparación del nacimiento del Señor y nos preparan las lecturas pues con ni más ni menos pues en la primera lectura tenemos el profeta Isaías que nos recuerda la profecía del renuevo del tronco de Gesé de su raíz florecerá un vástago recordamos Gesé era el padre de David entonces claro es la descendencia de David de ahí saldrá bueno pues alguien importante tan importante que sigue diciendo el profeta Isaías sobre él se posará el Espíritu del Señor y aquí empieza a enumerar pues cómo es ese Espíritu no sé si os sonará dice Espíritu de sabiduría y entendimiento Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de ciencia y temor del Señor son precisamente los dones del Espíritu Santo entonces sobre él, sobre esa persona misteriosa entonces en aquellos tiempos de la profecía pues era una persona sobre la que se iba a posar el Espíritu del Señor que tenía esas características que son efectivamente los siete dones y pues esa lectura sigue comentando las características de cómo será lo que gracias a él vendrá no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas juzgará a los pobres con justicia sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra pero golpeará al violento con la vara de su boca y luego describe una situación de qué es lo que realmente viene gracias a él pues es un reino en el que ya no hay violencias en el que ya, digamos, las cosas malas pues dejan de ejercer el mal con lo cual se transforman, se renuevan entonces es un lobo renovado un león renovado porque habitará el lobo con el cordero el ternero y el león pasarán juntos digamos, ya no tendremos esos enfrentamientos entonces todo esto viene con este renuevo del tronco de Gesé pues aparece también por último en esta lectura me parecía interesante señalar que dice aquel día la raíz de Gesé estamos hablando siempre de este personaje misterioso descendiente de David aquel día la raíz de Gesé será elevada como enseña de los pueblos enseña bandera, ¿no? se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada pues es una profecía increíble porque pues se puede ver reflejada en ella la cruz aquel día será elevada como enseña de los pueblos cuántas banderas llevan la cruz pues en el fondo pues ya esta profecía lo indicaba, ¿no? y luego será gloriosa su morada pues eso nos remite todavía a una realidad pues todavía más pues que esperamos, ¿no? que es el reino de los cielos la morada gloriosa del Señor donde esperamos estar todos en el cielo disfrutando de esa presencia real del Señor y pues realmente son impresionantes las lecturas luego la segunda lectura de San Pablo a los Romanos pues también es muy esperanzadora y a la vez nos ayuda a vivir a situarnos en el hoy como bueno, pues como vivir tranquilos en el fondo porque dice todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra a fin de que a través de nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza o sea, porque en el fondo decimos pueden pasar cosas difíciles de comprender nuestra vida pues puede haber cosas que no comprendamos en el mundo pues tantos conflictos tantas dificultades pero si leemos si sabemos leer en la escritura pues ahí tenemos como el Señor ha ido guiando siempre al pueblo de Dios ha ido dando en todo momento lo que necesitamos para salvarnos para ser santos no hay ninguna circunstancia que no podamos santificar entonces eso nos tiene que llenar pues de esperanza ¿no? leyendo bien en las escrituras sabemos que que Dios no nos deja y entonces también es muy importante la virtud de la paciencia estoy diciendo a través de nuestra paciencia pues si somos pacientes es decir si sabemos esperar en el fondo ¿no? si sabemos pues vivir con esa realidad de que el Señor es el Señor de la historia y le tenemos como nuestro rey como nuestro guía ese renuevo del tronco de Jesús pues que será elevado y será la bandera de todas las naciones ¿no? también sigue diciendo San Pablo pues que dice el Dios de la paciencia y del consuelo repite la paciencia ¿no? es muy importante esta virtud os conceda el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús y a veces pues uno quiere tener buenos sentimientos ¿no? dice bueno ¿qué significa eso? pues los sentimientos de Cristo somos capaces de pedirle al Señor Señor que yo sepa querer con tu corazón que yo sepa latir con tus latidos que cada vez que pues esté en frente del sagrario pues me postre me arrodille no necesita no es necesario que sea físicamente pero si lo es pues también puede ser un acto de adoración personal interno del corazón Señor me arrodille ante ti porque quiero tener tus mismos tus mismos sentimientos ayúdame a servir a los demás ayúdame a ser buen instrumento en manos de Dios y bueno y sobre todo pues que que sepa esperar tu venida ¿no? esta venida que sepa tener esa paciencia porque claro tenemos nuestra vida pues para para ir preparándonos personalmente para ese recibir al Señor y pues en cada en cada Navidad en cada Adviento recordamos que estamos aquí de paso y en espera esperando a Dios ¿no? pues qué importante que en todos los Advientos pues tengamos esa actitud ¿no? de querer esperar al Señor de saber que bueno pues que también esperamos en comunidad nos ayudamos unos a otros a saber esperar y luego dice otra cosa también interesante a ver si la encuentro San Pablo ¿no? así de modo que o sea que que sepáis tener esos mismos sentimientos de Jesús de este modo unánimes a una voz es decir con un alma y con una voz glorificáis a Dios al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo o sea podremos es la plegaria que Jesús hace al Padre ni más ni menos en el cuando está en la última cena que sean uno como tú y yo somos uno está rezando al Padre para que nosotros los cristianos tengamos esa unidad de intenciones de corazón de querer lo mismo pues aquí ya lo está diciendo también San Pablo nos está invitando a que de modo unánime con una sola alma y con una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que viene que está viniendo y eso es precisamente lo que nos recuerda las lecturas de hoy y también el Evangelio en el Evangelio se menciona esa figura emblemática de San Juan Bautista con mucha fuerza convertidos y creed en el Evangelio que está llegando el Señor pues que que estas lecturas en este domingo pues podamos prepararnos muy bien preparar el corazón para ese Señor que viene y que quiere estar muy cerca de nosotros